¿Por qué hay algunas escuelas que no podrían ir hacia la presencialidad plena? ¿Por tema de espacio o porque son muy chicas? Ese es uno de los temas, el espacio, la cantidad de personal auxiliar para la desinfección y limpieza. Claro, no es que sean muy chicas, es que con estos protocolos, a pesar de haber acortado las distancias, los espacios siguen siendo los mismos. ¿Y no pueden en esas escuelas adaptarse a otro tipo de soluciones como ha habido en la enseñanza privada, que han implementado hasta carpas incluso, en patios? Bueno, insisto, si existiese un grupo de trabajo y la posibilidad de sentarse en un grupo de trabajo a ponerle un pienso a esto, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sienten que no ha sido participativo el proceso? Bueno, nos enteramos, nos acabamos de enterar anoche por la prensa. La Federación en ningún momento fue convocada, en ningún ámbito de esta medida.